Un día cualquiera, un hombre salió a pasear. En su camino se encontró con un hermoso rosal lleno de brillantes rosas rojas y enamorado de su aroma las cortó, hizo un buquete y siguió su camino. Más adelante se encontró con un aviz, del cual guindaban varios racimos de suculentas uvas. Al verla sintió hambre, así que se detuvo y comió y comió hasta que no dejó ninguna. Luego el hombre siguió andando hasta que tropezó con una gallina que estaba empollando tres huevos y, pensando en el desayuno del día siguiente, los agarró y los guardó cuidadosamente entre las rosas. Sin embargo, antes de seguir su camino, el hombre se quedó pensando un momento y, tras asentir, también agarró la gallina y se la metió abajo del brazo. El hombre siguió marchando, recolectando todo lo que podía a su paso hasta que se cansó y, cuando volteó la cabeza para mirar el camino de regreso, descubrió que se había convertido en un desierto. Ese es el paso del hombre por la tierra. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.